A veces el sentido de nuestras vidas y nuestro balance interno es afectado por circunstancias externas, ya sea la pérdida de un ser querido, alguna enfermedad o hasta la inestabilidad económica pueden afectarnos de manera interna y externa. Físicamente nuestro cuerpo lo va a manifestar, puede ser con dolores de espalda, con insomnio, ansiedad o hasta miedos. Hoy les comparto una práctica de yoga que nos va a ayudar a sanar y a recuperar esa estabilidad interna que queremos generar y también nos va a ayudar a generar vitalidad. Comenzamos en Tadasana, postura de la montaña, los pies al ancho de cadera, abre los dedos de los pies, microflexiona ligeramente las rodillas y haz una ligera retrovesión de pelvis para que tu sacro esté apuntando hacia la tierra. Cierra costillas, aprieta tu abdomen, hombros hacia arriba, hacia atrás y extiende tus brazos y manos abiertas viendo hacia el frente. Inhala y cierra tus ojos exhalando por la boca. Inhala, exhala, siente tus pies plantados en la tierra y visualiza que estás en la arena y tus dedos de los pies quieren abrazar la arena. Activa los arcos. Inhala, activa respiración, huya ahí sintiendo cómo pasa tu exhalación por la garganta y sale ahora por la nariz. Repite el mantra, me abro a la energía de la tierra y dejo que su abundancia me llene y me detenga. Me abro a la energía de la tierra y dejo que su abundancia me llene y me detenga. Y lleva brazos al cielo. Inhala, mirada hacia el cielo, junta tus palmas y por el centro empiezas a bajar hasta llegar a Uttanasana. Abres tus brazos, inhala, subes. Exhala, bajas. Inhala lentamente, subes, te quedas arriba y al exhalar llevas tu peso hacia tu pie izquierdo, llevas tus manos a tu pecho y elevas pie derecho ya sea a la altura de tu pantorrilla o con tu mano derecha, buscas tu pie y lo llevas a la ingle y regresas manos al pecho. Tu mirada a la tierra, lentamente esa mirada va a ir elevándose y si puedes la llevas hacia el cielo y de ahí extiendes brazos hacia el cielo. Inhala, exhala, quieres tocarlo. Inhala, exhala, siente el movimiento de tu cuerpo. Imagínate tus pies y tu pie izquierdo que le salen raíces hacia la tierra. Inhala y al exhala, regresa tus manos, cierra tu pierna derecha, camina hacia atrás, abre tu paso, baja talón derecho y desde ahí subes en aire, cruzas y rotas hacia el sur de tu tapete, bajas manos al piso, pierna derecha atrás, tabla. Empujas con talones, ya sea que si quieres con rodillas o sin rodillas, bajas, chaturanga, te acuestas, siente la tierra en el pecho y de aquí subes a Urbha Mukha, corazón hacia el frente, exhala, Adho Mukha. Exhala, pierna derecha la elevas, inhalando, exhala, pie entre tus dos manos, movimientos lentos, baja tu rodilla izquierda, brazo derecho, lo extiendes hacia el frente, empuja cadera hacia el frente y al exhalar empiezas a llevar cadera hacia atrás, brazo derecho hacia atrás y pierna derecha se extiende ligeramente. Otra vez, inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala, inhala y de ahí separa rodilla izquierda y rotas a skandhasana y aquí haces movimientos de ochos con las manos, doblando una rodilla y luego otra. Y a la tercera te vas hacia el norte, rotas a corredor, pierna izquierda atrás, bajas chaturanga, lentamente tocas el piso, subes a cobra o urva mukha que tú decides, Adho Mukha, exhala. Pierna derecha al cielo, pie por fuera de tu mano derecha, aquí baja tu rodilla y comienzas a bajar tus codos al piso. Mirada hacia la tierra, relaja tu cadera. Si lo quieres profundizar, separa tu rodilla izquierda del piso y deja que solita la gravedad vaya empujando tu torso hacia la tierra. Regresa rodilla al piso, manos al piso, inhala y al exhala cepa rodilla y caminas pie izquierdo al frente y bajas a malasana. Manos al pecho, codos abren tus rodillas, mirada hacia el frente, pecho abierto. Siente los arcos de tus pies activos y si puedes activa tu piso pélvico. Inhala, exhala, baja tus manos y de aquí caminas y te vas directo a Adho Mukha Svanasana. Pierna derecha al cielo, pie entre tus dos manos, corredor, brazos al cielo, exhala, caminas tu pie izquierdo hacia el frente y de aquí toma tu empeine con tu mano izquierda y pateas hacia atrás. ¡Uy! Ahí me voy. Ahí estás. Abre tu pecho, haz un arco y quieres patear y quieres tocar el muro que está atrás de ti. Tu mirada hacia el frente. Inhala y exhala, dobla rodillas, suelta tus brazos, camina hacia atrás y regresas a Adho Mukha Svanasana. Inhala, rodillas al piso, relaja tus empeines y bajas tu frente al piso a postura de niño. Tres respiraciones. Inhala, exhala, lentamente, codos al piso, te deslizas por el piso hasta tocar tapete, subes a cobra, inhalando, exhala, cadera atrás, Adho Mukha. Mirada al frente, caminas, Adho Mukha Svanasana y exhala, te exprimes. Subes brazos, lentamente, inhala, te quedas aquí, exhala, peso hacia tu pie derecho, manos al pecho y elevas pie izquierdo. Si quieres profundizarlo, toma tu pie y lo llevas a tu ingle. Encuentra ese equilibrio. Si quieres, eleva brazos, lleva tu mirada hacia el cielo. Inhala. Exhala, regresa, tus manos, cierra tu pierna izquierda, pateas hacia atrás, baja talón izquierdo, subes brazos, cruzas en aire, rotas al sur del tapete y bajas. Pierna izquierda atrás, empuja talones, bajas lentamente, chaturanga, tocas el piso, Urba Mukha bajito, inhalando, exhala, Adho Mukha. Pierna izquierda del cielo, ecapada, pie entre tus dos manos, baja rodilla derecha, brazo izquierdo hacia el frente, empuja cadera hacia el frente y al exhalar, extiendes tu pierna izquierda y brazo izquierdo hacia atrás. Inhala, exhala, inhala, exhala, una más, inhala y de aquí separa rodilla derecha, rotas por tierra y te quedas aquí, haces tres ochos. Uno, dobla rodilla y luego la otra, otro ocho, como si movieras tierra y desde aquí regresas a corredor, pierna derecha atrás, bajas lentamente, chaturanga, Urba Mukha, inhala, exhala, Adho Mukha. Pierna izquierda al cielo, pie por fuera de tu mano izquierda, aquí baja tu rodilla si quieres, deja que se relaje tus articulaciones y empiezas a bajar tus codos al piso. Respíralo sin forzarlo, recuerda que estos son movimientos sutiles. Si quieres, separe esa rodilla, regresas, manos al piso, separa rodilla derecha y caminas a Malasana, tus pies están al ancho del tapete, activa arcos, manos al pecho de aquí, abre rodillas, mirada hacia el frente, abre tu corazón. Mantén tu espalda activa, inhala, exhala, bajas tus manos, caminas a Adho Mukha Vanasana, pierna izquierda al cielo, pie entre tus dos manos, corredor, brazos al cielo, inhala. Exhala, bajas tus brazos para poder tomar tu empeine derecho y de aquí subes brazo izquierdo y te inclinas hacia el frente y al mismo tiempo tu pie patea hacia atrás. Entonces siente esa tensión de arco entre tu brazo y tu pierna. Inhala, exhala, exhala, sueltas, caminas hacia atrás, manos al piso, Adho Mukha Vanasana. Rodillas hacia el piso, llevas tus glúteos hacia tus talones, relaja en peines, Balasana, postura del niño frente al tapete. Baja tus codos, inhala, te arrastras hasta tocar el piso, te acuestas, Urva Mukha o cobra, inhalando, exhala, cadera atrás, Adho Mukha. Mirad al frente, caminas a Uttanasana, exprimes tu cuerpo y lentamente con dorsos de las manos vas desembollando tu columna vertebral hasta llegar a Tadasana, inhalando. Y exhala, terminas en Tadasana, cierra tus ojos y repites tu mantra de hoy. Me abro a la energía de la tierra y dejo que su abundancia me llene y me detenga. Manos al pecho. Namasté. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.